Nos encontramos en Mundo Marino a 45 años de su iniciación y en este caso con Julieta, comunicadora del parque, que nos va a contar porque hay una serie de actividades que están realizando junto con la comunidad, con los chicos principalmente, un poco para conmemorar esto. Exacto, sí, hoy nos encontramos festejando nuestros 45 años, 45 años de aprendizaje, 45 años de transmisión de conocimiento, inspirando a las personas a hacer cambios, a cuidar a la naturaleza y como siempre nosotros decimos, a construir una sociedad más responsable con el planeta que hoy en día es lo que hace falta, que todos aportemos nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente. Y hoy nos encontramos acá, como pueden ver, con muchas actividades, pensaba para los niños, para las niñas, para toda la familia, son actividades que son educativas porque nosotros creemos que qué mejor que aprender jugando, creemos que a través del juego se puede aprender y aprender sobre la educación ambiental. Tenemos distintos stands, tenemos kermés, donde van a poder ver tumba latas, hay sectores donde pueden hacer maquillaje artístico y también tuvimos una parte, un sector donde se habló de playas limpias, que playas limpias es una campaña que realizamos con la Fundación Mundo Marino y el Parque Educativo Mundo Marino, donde vamos a distintas playas del Partido de la Costa y le contamos al turista y también al local acerca de qué acciones podemos generar para poder cuidar las playas. Y básicamente no tirar basura, que es una gran problemática y afecta a la playa, a nosotros y obviamente a los animales, que confunden esta basura con alimento. Y también les contamos en ese stand acerca de qué hacer si se encuentran un animalito en la playa, donde siempre les recordamos que no hay que acercarse, hay que mantener distancia, hay que respetar su espacio y si se lo ve herido o enfermo, llamar a la Fundación Mundo Marino, que trabaja en rescate, rehabilitación y reinserción de esos animales. De toda una vida de recorrido del mundo marino en el Partido de la Costa o en la región. Y para este 2024, ¿cómo se prepara? No, en realidad, ¿cómo se presenta para recibir al turismo a los turistas que año a año nos visitan? Exacto, sí, como vos decís, es toda una vida. El Parque Educativo nació desde una familia local que estaba comprometida con la fauna, que veía llegar muchos animales heridos a estas costas y no se sabía cómo actuar. Y ellos fueron aprendiendo y a la vez se transformaron y nos transformamos todos en referentes a nivel internacional en conservación, educación ambiental y en tarea de rescate y rehabilitación de animales. Y para este verano nos los esperamos a todos, que vengan de 10 a 20 horas con distintas actividades para poder realizar en este parque, para poder aprender y para poder conocer de los animales que cuidamos acá en nuestro parque y de las problemáticas que ellos enfrentan en la naturaleza. Gracias por ver el video.